...creando la forma de la flor de mil. ¡Oscenmémoslo! ¡Es lo que ayude, señoras y señores! ¡Es lo que ayude, señoras y señores! ¡Es lo que ayude, señoras y señores! ¡Estos no están en efecto! ¡Atención! ¡Ah, tengo que guardarles un gran supermercado! ¡Es lo que ayude, señoras y señores! ¡Atención para ellos! ¡Atención!